Música Los hábitos de lectura desde pequeños hace que nuestra creatividad se expanda y eso en un futuro nos ayudará en alguna profesión u oficio. Para fomentarla, la Fundación Ratón de Biblioteca acerca a los niños a la lectura. Hoy estamos en El Raizal, al oriente de Medellín, con Hansel Castro, que nos va a explicar un poco qué es eso de Ratón de Biblioteca y muchas gracias Hansel por recibirnos. Te cuento, la Fundación Ratón de Biblioteca nace en el año 1984 con la intención de llegar, digamos, a los barrios más alejados del centro de la ciudad para incentivar ese amor por la lectura, comprendiendo que la lectura nos hace personas que podemos comunicarnos con mayor tranquilidad, incluso crear espacios de paz, de encuentro, de relacionamiento con los demás, ¿cierto? La intención es llegar como a esos lugares más alejados del centro de la ciudad, buscando llevar otra alternativa de cultura, de lectura, de relacionamiento. Que este espacio bibliotecario no sea de esa biblioteca aburrida, tradicional, sino que permita a la comunidad relacionarse entre sí, explorar sus habilidades y desde ahí entonces crecer para alcanzar metas, sueños. Hansel, ¿qué diferencia tiene Ratón de Biblioteca a las bibliotecas tradicionales? Un factor muy importante es que en nuestra biblioteca todos los días, de lunes a sábado, tenemos talleres para toda la comunidad. Todos nuestros talleres están encaminados a la animación de la lectura desde diferentes enfoques, la experimentación creativa, argonautas, entonces exploramos el universo, hacemos inventos, juguetes tradicionales, cantamos, jugamos y algo muy, muy, muy importante es que la biblioteca siempre donde esté es el club de la gente del barrio. Bueno, ¿cómo han sido esas experiencias que han recogido con los niños y sus familias? Son numerosas, te puedo mencionar muchas, muchas, pero en este momento se me viene a la memoria una en la que la mamá inscribe a la niña, a los niños en el taller de primera infancia, empiezan a llevar libros a casa, cuentos, historias para leer por la noche, luego la señora se interesa por un libro para ella sobre crianza, cuando lo devuelve nos cuenta que los niños dicen que cuando la mamá está leyendo el libro embrujado, porque a partir de la lectura de ese libro la mamá ha transformado el trato para con ellos, ya no les grita, ya no les pega, les conversa, entonces es una muestra pequeña pero al mismo tiempo grande valga la contradicción, porque desde una semilla empieza algo grande y esa muestra pequeña transforma el relacionamiento de una familia y el de esas niñas con los demás niños. Supe porque tengo tiempo como para acompañarla, a enseñarle valores y la verdad la pasamos muy chévere acá, compartimos mucho. Leer es poder, estamos abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5.30 de la tarde y los sábados de 9 a 12.30 del día. Bienvenidos siempre. Ciudadanos críticos y creativos para una mejor sociedad, nunca es tarde para iniciar en la lectura y ver el mundo en otros puntos de vista, porque el Consejo somos tú y yo.